Hola amigos, un saludo a todos, aquí les traigo un nuevo vídeo, aquí tenemos dos drones, tengo uno que acabo de comprar nuevo, que es el Mavic Pro, ahí está todavía encerrado en la caja, lo vamos a abrir ahora, lo vamos a probar, y aquí tengo el de mi hijo, un Phantom 3, los vamos a probar los dos y vamos a echar como medio una competencia a ver, según me están diciendo es que este es muy bueno, ahí lo vamos a chequear ahora, según dice él que tiene 31 minutos fly, que vuela 31 minutos la batería, 72 kilómetros por hora, tiene 8 kilómetros de vídeo, transmisión, tiene también, el tamaño es bastante aceptable, este es un poquito más grande nada más, ahí vamos a ir mirando todo lo que tenemos ahí, tiene GPS, tiene una cámara 4K, vamos a ver, vamos a ir probándolo a ver que le vemos ahí. Ok amigos, en el vídeo anterior, según mi hijo dice que no explicamos bien como poner las propelas, yo le digo que sí, pero bueno, vamos a verlo explicar de nuevo para que más o menos vean como es, viene con un circulito en blanco y esta no, va donde está la parte blanca, tiene tres paticas aquí, ponemos las paticas que coincidan en los huecos, presionamos hacia abajo y mueven la paleta y sujetamos el motor, porque si le dan sin sujetar el motor no va a funcionar, esta es negra porque no tiene nada pintado en blanco, presionamos hacia abajo y movemos el motor, lo mismo vienen aquí, la ponen también las tres paticas, para hacer creo que son de carbón, cuando se rozan, están rozando, se parece que como si fueran de carbón. Suponemos que si lo quieren guardar ya, vamos a cerrar la parte de abajo primero, aquí, cerramos aquí, movemos hacia abajo, quedó cerrada completa y esta la movemos hacia acá, y ya quedó completamente y con el protector. Si quieren chequear como está el nivel de batería, presionamos una sola vez nada más aquí, y ya te dice como está la batería, en este caso está full. ¿Está listo para llevar a volarlo ya? Bien amigos, aquí tenemos los dos drones, entonces ahora los vamos a tratar de volar, las baterías están full, lo que les estaba mostrando era el tamaño, que el Phantom 3 es más grande que el Mavic Pro, el Mavic Pro tiene un poquito más de velocidad, vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!